¡Felices Pascual! La bandera de la unidad nacional Y luego tengo a proponerles un sueño El cargo de Presidenta de la República Argentina Leía un titular en un diario de vuelta con el término ese Cepo Cambiario Para tener que encontrarle otro título mediático Porque Cepo no da Esto es para los que también hablan de las restricciones De las importaciones De que no se puede importar Sepan los argentinos Que de la Argentina salieron desde enero Hasta la fecha 48 mil millones de dólares para pagar importaciones En realidad el Cepo Cambiario es un título mediático En la República Argentina A diferencia de lo que sucede en Colombia, en Chile o en Brasil Es el segundo país en dólares después de los Estados Unidos Después de Estados Unidos El segundo país en dólares es la República Argentina El Estado norteamericano estima que entre 1300 y 1700 dólares por habitante Frente a Brasil, por ejemplo Que solamente tiene 6 dólares por habitante Y es la quinta o sexta economía del mundo O sea, no hay ningún Cepo Cambiario Por otra parte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!